puedo tomar un auto, puedo ir en mi auto puedo tomar la micro, echar los equipos en la mochila y puedo ir a activar un pota, ya un parque es sumamente fácil entonces, entre comillas aquí el equipo que uno puede mostrar en el auto, funciona ¡Gracias! ¡Gracias! lo que son las activaciones en terreno y como yo lo inventé sin morir en el intento porque de verdad, muchas veces aquellos que salen a terreno se encuentran con problemas se encuentran con eventos se les queda la antena se les queda un conector, o sea, un conector está malo se les queda se les queda el coaxial no tienen donde poner la antena se les queda el equipo o enchufan al revés el equipo pasan miles de cosas en las situaciones de salidas de terreno y por lo tanto hemos invitado a Eduardo que amablemente ha aceptado hacernos una charla con respecto a esto como es habitual el inicio de esto con la presencia de algunos socios de Radio Club en estos momentos y varios amigos más que han ido ingresando con la difusión Presidente alguna palabra ahí para los amigos y damos la actividad Presidente Cristian C2 Charlie Bravo Sierra de Presidente de Radio Club La Serena C2 Lima Sierra Hola Julio espero que estén escuchando saludos cordiales a Eduardo y a todos los colegas que nos acompañan la cual quiero agradecer ahí a todos la presencia ahí veo algunos conocidos que ya se han hecho presentes en forma reiterada desde aquí veo ahí al amigo Rafael a Etna por ahí bueno y a todos solamente agradecerles y esperemos que podamos aprender un poquito más de todo esto así que muchas gracias Eduardo adelante nomás Julio ya pues fantástico gracias a quienes están dejando sus saludos en el chat está Chali Delta 2 Alfa Mayotel Alex de los Andes mi ciudad pueblo querido natal está el buen Nelson tu socio compadre amigo y carnal Eduardo Chali Delta 3 es clima Víctor Kilo hoy hizo unas lindas activaciones en el nuevo repetidor ahí el amigo Nelson gracias Henry por estar y la presencia también de Radio Club Los Molinos de Villa Alemana CQ saludos desde Chicago ahí está el amigo Mauricio que la próxima semana hace su presentación de lo que son los repetidores urbanos en San Bernardo Charly Alfa Sierra Whisky Quebec el terror del QRP como dijo Nelson y cuatro May Bravo November Manuel y muchos otros más que están iniciando así que Eduardo la la pantalla es tuya si necesitas ahí apoyo me cuenta si pero yo me quedo callado ahí tranquilo con con todo esto yo voy silenciando silenciando a los viejos para que no me tan ruego ya correcto bueno buena noche a todos los que están acá presentes gracias por la invitación a este este pequeño cursito por ahí se escucha alguien estoy estoy 5-9 por allá para darme el perfecto dale nomás estamos escuchando perfectamente 5-9 vamos entonces bueno hoy día vamos a hablar un poquito de lo que son las activaciones en terreno las salidas de campo ya no necesariamente tienen que ser estos estos programas pero vamos a ser un general ya bueno que son las activaciones o que son las salidas de campo es donde una o más personas que les gusta el hobby y la radio afición salen al aire libre dejan su su metro cuadrado su casita su chat y van a tomar un poquito de aire esto nos sirve para fomentar la convivencia para conocernos cara a cara con otros radio aficionados y quizás solamente lo escuchamos por radio y de repente nos hacemos una junta y ahí nos conocemos también nos sirve para poner a prueba nuestras técnicas y puede ser en parques montañas playas etcétera el fin de alguno de estos programas es lograr una activación correcta por parte del activador que es la persona que va ahí un poquito más adelante vamos a explicar bien eso y contactar a la mayor cantidad de cazadores también tenemos los radio escucha que son los que solamente están ahí escuchando las activaciones y en algunos programas van ganando puntaje esos son más o menos lo que se definiría como una salida terreno aquí viene la parte complicada la planificación la logística y el checklist cuando nosotros queremos ir a alguna parte tenemos que primero sentarnos con nuestro papel y nuestro lápiz y decir ¿qué es lo que quiero hacer? ¿a dónde voy a ir? con mis condiciones con mi equipo ¿qué es lo que puedo hacer? entonces tenemos que primero elegir un lugar elegir una fecha obviamente tenemos que ver los accesos si es libre acceso es difícil a pie en bicicleta en auto en avión va a ser una ciudad en una reserva en la montaña en la playa etc vamos a tener que contemplar también si vamos a ir solo a hacer una activación o vamos a juntar otros radioeficionados si vamos a juntar muchos radioeficionados quizá sería bueno solicitar un indicativo o todos vamos a estar prestándonos la misma radio esas cosas hay que tenerlo clarito tenemos que delegar tareas también quien trae las cosas quien trae la carne para asado y quien echa la antena arriba del auto tenemos que informar del programa que nosotros vamos a salir esta salida y promover la actividad en redes sociales esto es súper importante porque si nosotros queremos una activación efectiva necesitamos la contraparte que son los cazadores entonces por lo tanto necesitamos informar a la gente que nosotros vamos a ir a hacer una activación a tal lado la fecha el horario y ojalá las bandas eso va a ser súper importante para nosotros para que nos estén esperando y podamos tener el parque o la playa y podemos hacer la activación también debemos revisar las bandas que vamos a ocupar dependiendo de nuestra licencia obviamente y un consejo es que lo posible no sea un fin de semana con Contes porque las bandas se llena y ahí no hay cómo salir así que ojalá revisar el calendario de los Contes y si no hay nada al fin de semana o en la semana y ahí partir ya seleccionar los equipos obviamente los que tengamos a mano los que queramos comprar el tipo de antena las baterías todo eso depende mucho de donde vayamos ya itinerario un timing necesitamos hacer lo que estamos haciendo una hojita por nuestro tiempo voy a llegar a tal hora por lo menos eso me ha servido mucho con el tema de la organización hay ciertas partes donde debemos revisar la meteorología tanto el frío como calor como la lluvia no nos vaya a pasar algo ahí al intemperie porque no revisamos que había una tormenta y nos quedamos ahí perdidos en el cajón del Maipo y nos tienen que ir a buscar porque no vimos las noticias disfrutar la activación es el fin de todo este todo este asunto volver entero los que les decía hay que tener cuidado siempre hay riesgo hay peligro en la naturaleza en el camino de ida o de vuelta pueden haber accidentes o sea hay que estar con los ojitos abiertos en caso de y algo importante que también lo vamos a ver más adelante enviar las QSL y subir los locos ahí les voy a explicar por qué digo esto yo hice una especie de ciclo siempre digo que en la salida de terreno hay que cerrar el ciclo lo primero que estábamos haciendo organizar la salida juntar los activadores un equipo de trabajo vamos al lugar tenemos una activación exitosa logramos todos los contactos súper bien tenemos el regreso seguro llegamos a la casa hasta ahí vamos bien pero hay algo en que siempre o hay mucho rodeo de funcionamiento que se cae que es enviar los locos y las QSL si nosotros hacemos toda esta logística para ir a alguna parte comprar antenas comprar el cable gastar benzina comprar comida para activar un lugar un parque una playa una cumbre enviamos los locos creo que no sirve nada así que es súper importante cerrar este ciclo y a veces aunque no lo crean es la parte más complicada de todo porque después de todo lo entretenido llegar a sentarse el computador y empezar a subir los locos a muchos les da les da flojea hacer eso y lo dejan pendiente lo dejan pendiente lo tiran lo tiran lo tiran y nunca más enviar los locos así que eso es súper importante con el tema de cerrar los ciclos las restricciones generales en realidad solamente son para rodeoficionados con la licencia vigente también en algunos programas se sirve los radioescuchas también se ganan puntaje las bandas de acuerdo a cada categoría obviamente si tenemos somos Charlie Alta no vamos a salir haciendo un CQ en 20 metros obviamente no se puede también las potencias que nos dice nuestra licencia las reglas las restricciones de cada programa lo vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las reglas de algunos programas que obviamente si no las si no las sigamos vamos a estar fuera de 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 poder hacer los activadores no está permitido hacer puentes ni repetidores terrestres o sea no podemos usar los repetidores terrestres para hacer activaciones si podemos hacer llamados por los repetidores pero no cuentan como un contacto ya y realizar un QSO correctamente ya todos sabemos cómo se hace un QSO si no es re fácil uno llama la otra persona contesta y se termina con el con el con el con el 5958 ya con eso tenemos el QSO correctamente realizado con el tema no están permitidos los puentes ha pasado y he escuchado varios grupos de activadores donde dicen por acá está la Charlie Eco3 Eco Romeo y creen que cada uno tiene un contacto eso no es válido cada uno por último como dice las reglas de pota se van pasando el micrófono pero tiene que ser persona a persona a cada uno y esperar el contacto así que ojo con con ese tema los programas más conocidos obviamente que pota yo creo que todos aquí conocen pota y los que no conocen que es pota activas en parques parques en el aire como se podría decir en en español ya son parques son un todo lo que tenga que ver con lo que tenía antes con lo que ellos o sea lo que ellos administraban eso puede ser llamado pota esto fue el año 2017 lo realizaron y aquí también tenemos la definición de los activadores y cazadores los radioeficionados que instalan la estación en un parque se conocen como activadores los radioeficionados que responden a esta llamada esta CQ son los cazadores se otorgan premios puntaje se se regalan se envían diplomas por una cantidad eso es más o menos la dinámica de la salida de terreno lo que les comentaba en el caso de pota el parque queda activado con un total de 10 QSO como mínimo si hay menos de 10 no es válido para el activador pero si para el cazador yo por lo menos creo que en dos parques no logré los 10 QSO y no quedaron válidos como activador lo que les comentaba los comunicados son solamente en directo no pueden ser por repetidores terrestres puede ser en HF SCTV satélites no se permiten los puentes a través de repetidores y esto es importante yo puedo activar afuera o en el borde por decir del parque a 30 metros esto me pasó a mí en la primera vez que hice un pota en el radar 7 tazas donde no me dejaron entrar con los equipos desconocían el programa los guardaparques así que no me dejaron entrar con mi equipo me estacioné afuera y tuve que hacer el pota de afuera más o menos teniendo este rango de 30 metros fuera del parque puede que si les llegase a pasar algo así ustedes saben que pueden fuera del parque también activarlo máximo 30 metros donde me logueo que es lo que tengo que hacer para poder ser un activador o ser un cazador van a la página Parks on the Air ahí se entran con su con su correo con su indicativo y ahí empiezan a subir su blog y hacer su perfil como activador o como cazador tenemos también una aplicación que se llama pota app que también está en esa misma página que son los en este caso son los spots que es un spot para los que no lo ubican básicamente están diciendo que tú estás activando el parque o la playa o la cima la mayoría de los programas tienen estos spots entonces ahí en la página cuando alguien te escucha coloca el spot diciendo está está en en el parque cerrillo activando en tal banda entonces toda la gente que está por acá va a ver el spot o le va a llegar a su correo en algunos casos y te va a intentar cazar eso ha sido súper bueno y esto en realidad no lleva mucho tiempo este sistema del spot al principio no estaba es bueno para los activadores las reglas del spot a los que ya les mencioné son los 10 QSO para que sea un parque bar se pueden en todas las bandas de los radioaficionados inclusive las WERC que son los 30 17 12 eso dependiendo obviamente de la licencia de cada uno no se permiten los contactos a través de repetidores terrestres no tiene un límite de potencia el activador debe estar en el límite o lo que les comentaba hasta 30 metros fuera en caso de y al final súper importante lo que les decía recién no se puede nombrar un grupo de personas lo que se tiene que hacer es pasar el micrófono para que sea persona a persona el contacto esas son las reglas más acotadas igual son varios más pero yo creo que eso es el resumen con lo que uno ya puede entrar a pensar en en hacer una activación o ser un cazador de potas ¿qué parques puedo activar? es súper importante no puedo llegar y activar cualquier parque que se me ocurra acá está la página de Potachile aparece un listado de los parques que están habilitados si ustedes van ahí a la parte donde dice mapas de parques registrados y ahí ven y están los códigos de cada parque etcétera entonces yo quiero ir a activar parque Cerrello voy busco parque Cerrello efectivamente está dentro del programa Potach lo puedo activar sin ningún problema incluso puedo ver si ha habido otros activadores veo el puntaje que me da ese parque voy a activarlo me da más o menos la ubicación donde yo puedo entrar en ese parque y sería estoy ya logueado como activador en la página de Parks on the Air ya puedo ir a activar cualquier parque que esté registrado ahora si no quieren ustedes registrar un parque que no está en esta lista lo que pueden hacer es mandar un correo creo que los chiquillos tienen ahí un contacto para que ustedes les dicen yo quiero hacer este parque que está al lado de mi casa quiero dejarlo como un parque registrado para que para yo poder hacerlo los chiquillos ahí no tienen ningún problema en en darlo de alta en ese sentido es sumamente fácil hacerlo en cambio Sota es complicadísimo ¿cómo llamamos? Secupota 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 Activación Parque en este caso puede ser Charlie Alfa 0030 y sería Radar 7 Taza y el 0032 que es un parque y una reserva nacional ese es el llamado y ahí uno tiene que esperar que que los cazadores empiecen a ubicarlo y empiecen a responder más más o menos este es el el afiche que pueden hacer lo que les comentaba tiene que ir el nombre del parque la numeración del parque la fecha las bandas ojalá la hora y esto va a ser súper fácil para mandarlo a las redes sociales y que lo empiecen a cazar ya que esa es la idea la idea es llegar al parque llegar a la cima y que te cacen y poder activar el a donde uno fue a hacer la activación ya no como a mí me pasó al principio que llegaba nadie conocía lo que era pota en esos años y no alcanzaba a hacer los QSO y me llegaban 5 8 y tenía que devolverme no me alcanzaba el tiempo entonces el tema de las redes sociales es súper importante para que sea una una activación verdadera efectiva lo que es pota es sumamente fácil pota aquí al lado yo tengo un parque donde puedo ir a hacer pota o sea en general es sumamente fácil puedo tomar puedo tomar un auto puedo ir en mi auto puedo tomar la micro echar los equipos en la mochila y puedo ir a activar un pota ya un parque es sumamente fácil entonces entre comillas aquí el equipo que uno puede encontrar en el auto funciona ya se puede usar grupos generadores se han hecho potas con grupos generadores con paneles etc entonces aquí yo no les puedo decir oye este tipo de antenas este tipo de baterías este tipo de radio aquí es sumamente fácil hacer un pota así que en ese sentido no hay problema yo creo que para empezar al tema de las activaciones y salida a terreno es súper bueno empezar haciendo pota porque ahí uno va tomando el gustito salir y va aprendiendo muchas cosas los equipos de campo más o menos los que utilizo yo la HVU G90 yo creo que la mayoría lo conoce es un equipito relativamente liviano se puede echar en la mochila con una batería de 7 amperes hace 7 amperes ahora no hay ningún problema esa misma batería alimenta una raspberry y ahí puedo generar el tema del FT8 ya la antena que utilizo es una una linket un dipolo por si no lo ubican este es el dipolo que va con estos perritos y dependiendo de la banda donde yo quiero trabajar la voy uniendo quieren aprender cómo hacerla me mandan un correo al final está mi correo cd3 ecoromeomai arroba gmail.com y le explico cómo está esta antenita puede ser cualquier otra antena multibanda en realidad eso es dependiendo de los equipos que tengan y lo que quieran usar tengo un panelcito solar de 10 watts a eso lo utilizo normalmente no con la batería tengo demás un mástil para andar trayendo obviamente la portátil si en en hf no tengo los contactos puedo entrar a la 146 520 y hacer un llamado general salvado harto vhf así que con la portátil y la portátil con su antenita con su logarítmica andamos súper bien lápiz papel siempre tener lápiz y papel para los contactos a unos ahora hay unos que son más tecnológicos y los los que lo tienen en el celular directamente otros lo hacemos a lápiz y papel bueno yo por lo menos salgo con una lista de repetidores cercanos en caso de para hacer llamado y que me me salgan al encuentro como les decía no funciona por repetidores ningún ninguno de estas activaciones pero si puedo llamar puedo avisar yo estoy haciendo la activación en tal frecuencia y para que me para que me case ando también con este aparatito con el Lora PRS que en este momento es como el boom creo que muchos lo conocen y por ahí por allá me llegó hace poquito gracias a Claudio Charlie Alfa 3 Víctor Lima November un USDX ese mismo que está en aranjito que el próximo lo vamos a ir a tirar a terreno para ver cómo funciona obviamente que su ropa adecuada dependiendo de de dónde vayamos comida y agua un plan B en caso de de que la activación no resulte ahí hay que hay que ver que si nos movemos a otro lado siempre hay que tener un plan B en caso de Eduardo aclaremos también el tema de la activación a través de Ecolink y que también algunos sistemas algunos de las activaciones que se están dando también están por Ecolink por DMR por los repetidores etcétera ya dijiste los repetidores no era pero aclaremos los otros sistemas también que existen repetidor claro exacto los repetidores que se aceptan son los satelitales le gusta hacer satélite ahí le funciona yo la verdad es que he hecho hasta SCTV he podido hacer contacto y he querido hacerlo con con Lora como ya tenemos gracias a Ricardo tenemos la opción de mandarnos mensajes por los Lora así que sería una buena una buena técnica empezar a hacer contactos por APRS ya siendo siendo por RF y también es una una idea que tengo para más adelante si o no ya estoy pensando estaba pensando que es una linda opción para echar a andar lo que es APRS no solamente en Lora sino que también en la APRS convencional porque trabajando con mensajería está perfecto es igual claro de hecho hay un programa en Estados Unidos que se llama APRS Tuesday que es como APRS todos los jueves donde mandamos siempre un mensaje más o menos llegamos 400 estaciones de todo el mundo que estamos mandando es otro de tantos juegos de radio aficionados que estamos así que súper entretenido para los que les gusta APRS es otra otra opción de hacer QSEO hacia afuera otro de los programas que es bastante conocido y un poquito más antiguo que POTA es SOTA SOTA es la base es la misma cazadores activadores pero es que la diferencia es que nosotros vamos a hacer las activaciones en las cimas en los cerros aquí ya es mucho más complejo mucho más complejo que un POTA aquí aparte son menos las cumbres para hacer bueno según el programa está destinado a fomentar la actividad de cumbres claramente definida y ha hecho un trabajo súper bueno los dos Mauricio Tango del Tamay y Kilo Romeo que son los los que están en la cabeza de este tema de los SOTA así que sin el apoyo de ellos esta cuestión no existiría en Chile ya tiene un sistema de puntuación parecido a POTA y la diferencia es que el programa no admite operación desde vehículos motor y máximo unos 25 metros desde la cima la activación el activador solamente puede activar la cima una vez al año pero los cazadores es ilimitado a ver en cuanto al tema de no permitir la operación desde vehículos hay cimas donde se pueden llegar con camioneta pero con el el programa no se admite utilizar la energía de la camioneta sacando del auto ya no puedo estar dentro del auto haciendo un un SOTA igualmente aquí hay tenemos un delta de de como sea desde la desde la cumbre para poder trabajar que son unos 25 metros ¿por qué? porque estando arriba en 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 una cumbre con nieve con mucho viento es dificilísimo hacer una activación por la antena por el frío por el cansancio así que ahí ahí tenemos un un apellido que nos que nos dan SOTA es un programa en Inglaterra más o menos nos inscribimos en la en la página no tenemos un sible en Chile como es SOTA solamente son ellos nos inscribimos en esta página y también tenemos un spot que se llama que es SOTA es lo mismo que 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 y la diferencia es que nos da cuando yo quiero ir a la segunda hay una alerta yo inscribo mi embarque y el día que vaya a ser esta va a aparecer ahí que estoy en el aire así que esta es la página donde yo me puedo inscribir donde yo subo los logs donde hago todo todo el tema de de SOTA que cumbres puedo activar como les comenté el asunto de SOTA es mucho más complicado que POTA no es llegar y decir quiero esta cumbre de hecho los chiquillos los dos Mauricios hicieron un trabajo enorme de creo que de varios años para poder dejar esta cuestión funcionando no todas las cumbres sirven hay algunos parámetros que deben tener las cumbres así que en realidad son hacia Chile son bastante pocas con relación a lo que tiene Argentina y otros países la idea es que esto vaya siempre Mauricio me dice hay que activarse para que la cuestión funcione en todo Chile bueno estas son las instancias para que aprendan y ojalá fuera de Santiago puedan unirse y sacar ahí sus también entonces en realidad aquí tenemos tenemos tres diferentes tienen un nombre como le llaman locaciones y aquí tenemos dos cumbres tenemos 119 tenemos 19 por otro lado y están todos cerca de Santiago relativamente cerca de Santiago así que si hay otras personas fuera de Santiago que quieran hacer sota por ahí me han escrito varios ahí les puedo dar el contacto de Mauricio para que él le explique cómo hacerlo hay que ubicar unas cartas específicas y todo el tema aquí Eduardo hay muchos radioaficionados conozco a varios que están en el sector de Antofagasta que suelen subir mucho de los de las cumbres que hay en la zona también por el sector de Copiapó también hay harta gente que sube bastante a los cerros y que le he comentado esto pero sin embargo no se han sumado por distintas razones suele ser de que el grupo es un radioaficionado y otro grupo más entonces cuesta seguramente que que prenda pero yo creo que entre el trabajo que se ha hecho en estos cinco años yo creo que desde que partió sota en Chile ya tener bastante más adeptos de lo que había incluso incluyendo el periodo de pandemia que que engordamos todos claro o sea yo conozco a otros radioaficionados que le gusta la montaña y y va harto pero desconocía el tema de sota lo desconocía totalmente entonces ahora que ojalá que pueda estar viendo la la presentación y digan oye si yo subo todos los fines de semana al cerro y el cerro está se puede activar entonces hay que empezar a hacerlo creo que son cinco o seis los que siempre salen a activar así que ojalá el tema de sota lo podemos tirar para arriba que salgan otras asociaciones para el sur que inscriban sus cumbres ya así que ya está hecha la primera parte ya tienen la experiencia los dos Mauricio cosa de preguntarle y sacar la cuestión equipos y ropa bueno los que son montañeros aquí les gusta la montaña hacer trekking saben que un kilito de más en la mochila a cierta altura pesa y la espalda es la que siente todo ese peso entonces necesitamos aquí priorizar equipos livianos o sea llevarse una una 7003 una 991 en la mochila no creo que sea muy factible las antenas también las antenas subir antenas de hilo alguna multibanda quizás algún dipolo algo que podamos echar en la mochila enrollar y no nos haga mucho peso ni mucho bulto el tiempo de activación llegando a la cima yo creo que tiene que ser lo más seguro probablemente vamos a estar en la cima una hora tenemos que sacar la cima en una hora y bajar rápidamente dependiendo la hora que subamos el tiempo que nos demoramos en subir es importante testear los equipos por eso les comentaba pota es como la entrada las activaciones a terreno uno puede ir con su equipo ir al parque saber como el peso de la mochila que tengo que llevar y eso después si yo quiero hacer un sota me va a servir porque ya tengo la experiencia ya sé cómo funciona mi equipo ya sé cuánto me demoro en armar mi antena y mi equipo y estar en el aire en la montaña eso hay que hacerlo rapidísimo y hay que bajar rapidísimo por eso es importante el tema de tener el conocimiento de nuestro equipo y cómo armarlo reglas de la montaña yo no me voy a meter ahí cada uno sabe si va a subir una montaña hay ciertas reglas que tienen que seguir subir temprano ojalá para bajar temprano hay que tener algo de condiciones físicas siempre hay que una semana antes hay que aclimatarse si el cerro tiene mucha altura bueno la ropa las capas tenemos siempre el riesgo asociado de sufrir alguna caída la puna en caso de que sea muy tenga mucha altura conocer la cima conocer la meteorología conocer rutas ya SOTA bastante más complicado en cuanto a hacer alguna activación así que tengan hagan un checklist bien hecho antes de hacer un SOTA para que no tengan problemas bueno hay una activación que se hizo hace un par de años atrás que fue muy famosa y por ahí los chicos de Charlie Bravo Charlie 2 Romeo me parece o Charlie Bravo 2 Echo que era ahí de La Serena creo que se juntaron los bandes creo que se juntaron y hicieron el hicieron un 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 con Diego yo contacté a Diego por Whatsapp para que me enviara un videito y la verdad es que no alcanzó porque fue fue demasiado rápido pero a ver si si me funciona esta cuestión quiero mostrarle el video vamos a ver si lo tengo por aquí si lo tengo por aquí avísenme si se ve en pantalla ojalá no me sale un error no sé por qué seleccionaste una ventana y no la pantalla entonces tienes que salir de activar salir de compartir y volver a compartir la el video ya ya volví a la a la al slide volvieron volví a la pantalla es que nunca te moviste del slide ah ya ok ya no lo vamos a hacer más difícil porque bueno pero hay una activación que hizo Diego en en la concagua la verdad es que quería mostrar el video de cómo él activó cómo estuvo arriba las condiciones climáticas así que si lo pueden ver en youtube se van a dar cuenta que no es fácil hacerlo hacer un sota y tampoco la idea es que se te quede la antena o se te quede las baterías cuando estés arriba ya por eso hay que hacer un checklist bastante bueno traten de verse esa activación de Diego que fue la concagua hace dos años atrás creo por ahí está con pandemia me parece otro otro programa que llegó hace poquito y un par de años también fue Bota Bota que es parecido a los otros dos programas que vimos anterior pero este es en la playa nosotros tenemos harta playa y este programa yo creo que nos viene re bien acá a Chile porque tenemos un montón de playas o sea yo estuve viendo en la página las playas que están para activaciones y son es gigante la lista es gigante ya que es como vuelvo a comentar básicamente activar playas donde nos vamos a inscribir a Beach on the Air que es la página por ahí incluso salgo yo cuando me logueé ahí y es lo mismo que las otras páginas que les mostré anteriormente tienen su su spot y todo lo único que no encontré acá que me faltó fue un mapita con todas las las playas pero si había un listado desplegable aquí que es gigantesco es gigantesco todas las playas que uno puede ir a activar pero me faltó el mapa yo creo que ahí no sé si alguien tiene la la opción de hablar con los con los directores de estos programas y nos faltaría un mapa para que sea más gráfico ya y las playas como les dije las pueden ver ahí en un listado enorme enorme de playas aquí en zona 2 zona 4 gigantesco en su momento creo que hubieran varios activadores de de botas ahora que es lo que yo puedo decir que cambia de las otras activaciones no sé si todavía lo están haciendo ellos te entregaban cuando tú inscribías una playa y ibas a hacer una activación te entregaban un número y ese número tenías que darlo cuando hacías el QSO con la otra persona yo no sé si eso cambió igual lo encuentro lo encontré un poco enredado en su tiempo ya te entregaban un número un código y ese código se lo dabas al al cazador y el cazador tenía que ingresarlo en la página pero si al final tú entregabas el código por radio todos te iban a escuchar así que en realidad no le encontré mucho sentido a ese a ese a ese juego iota el tema de la isla aunque Julio me dijo que no lo tocara voy a darle una pasadita para que aprendan lo que es el iota iota es la activación es en isla también es muy entretenido aquí y ya entra un un término nuevo para los radioaficionados que es el pile up ya básicamente los radioaficionados se juntan van a una isla que puede ser activada y todo el mundo se vuelca a esa isla a a escucharlos y a poder activarlos ya aquí hay fondos de de expediciones la logística es extremadamente difícil a mi parecer accesos y permisos así que yo creo que también nosotros tenemos en chile algunas algunos iota que se pueden hacer pero hace harto tiempo que no se hace que yo recuerde en chile ahí ahí tenemos un déficit ahí con iota y como les decía la logística es difícil porque es trasladar personal trasladar equipos y eso así que encuentro que también como sota también una de las de los programas difíciles que uno puede encontrar y el pile up para los que no lo conozcan en palabras simples cuando hay muchos cazadores y hay un solo activador ahí uno tiene que tener un manejo tremendo de cómo sacar adelante esa activación yo creo que Julio debe saber cómo es un pile up a mí no me han tocado tanto en sota y en pota pero me imagino que en iota tienen que ser tremendos técnicas hay varias técnicas al respecto de manejo de pile up que con split por zonas por números hay distintas formas de trabajarlo y es complejo cuando tienes demasiado personajes gritando al mismo tiempo se hace entretenido la adrenalina va full es una parte más entretenida de cuando uno hace esta activación como dijo Julio en su momento aquí hay que llevar a lo a lo mejor de lo mejor a la isla así que tienen que ser buenos reflexiones para manejar el tema del pile up como dijo hay varias técnicas que se pueden utilizar pero ahí el operador es el que el que maneja sus tiempos finalmente otros programas que como les decía son básicamente lo mismo cazadores y activadores los iota que salieron ahora que son los silos silos on the air tenemos los iota que son los jóvenes los jamboris faro americanos son muy parecidos la dinámica de juego yo creo que hay muchos más que vienen en el camino y tampoco los conocemos todavía algunos de los tips que les puedo dar para cuando salgan a terreno el código de la conducta DX eso ustedes lo pueden buscar en internet no tengo para qué comentárselo más allá llamar indicativo por indicativo no por la comuna o por la ciudad ya mucho me ha pasado que estoy haciendo un secupota secupota y me dicen rancagua me dicen maipu san miguel así no se contestan algunos activadores que de parejo no te van a contestar aquí uno contesta con su indicativo ya hay que esperar que el activador comience la ronda también me ha pasado también he escuchado y empiezan a preguntar uno dice la frecuencia en 7000 7200 y empiezan a preguntar a qué hora va a empezar la activación a qué hora uno está ahí armando su cuestión y escucha a qué hora va a empezar uno tiene que esperar a que el activador empiece a llamar dar el reporte de señal verídico eso ya lo vimos esperar el turno el activador es el que da el timing ahí el pileup que ya lo hablamos de recién no llamar como una sintonía general no es una sintonía general y esto parece ser las reglas de pota por lo menos debemos cuidar la flora y la fauna nativa estamos nosotros entre medio de todo de estos parques y la idea es no dejar sucio no romper árboles no colgar las antenas en los árboles obviamente de marcar nuestra área de trabajo es súper importante de todo este tiempo yo he visto un radioaficionado que ha puesto unas banderitas donde ponía sus vientos para que los niños ahí no los pasaran allá ni se cayera y obviamente un cubo eso válido y como ya terminando la presentación si estábamos bien para conversar un poquito para mí la radioafición es la experimentación esa es para mí la definición una salida de campo para mí es una buena planificación y eso va a ser una activación exitosa hay cualquier duda de estos programas de cómo loguearse de cómo activar de qué puedo llevar o simplemente necesito saber con quién puedo hablar para el tema de SOTA mándenmelo al correo mándenselo Julio me avisan a mí Julio también conoce harto de este tema entonces no se queden con las ganas salgan a terreno agarren su mochilita su radio y salgan a terreno podemos hacer activaciones con una simple portátil VHF y no vamos a tener ningún problema así que eso pues lo animo a todos a salir a terreno a salir un poquito de nuestro chat y hacer radio buenísimo Eduardo le agradezco mucho si quieres sacas la la compartida de pantalla ahí para que yo tenía unas preguntas oye por si acaso ya perfecto solamente antes de irnos con las preguntas Eduardo comentó dos cosas uno es la activación SOTA de LU9 Maysul Oscar Diego en el Monte Concagua en el chat les compartí el link donde está en YouTube y también habló del código de conducta del de Exista que también les compartí en el chat el link donde está el código de conducta del de Exista uno busca código de conducta y aparece que creo que está un poco más completo de los otros incluso hay un documento bien interesante hecho por alguien de Concepción que hay un código de conducta muy bueno de cómo es que debiera uno compartirse con respecto a los de X porque cuando nosotros hacemos disculpa Eduardo me voy a tomar unas palabras cuando nosotros hacemos contactos y ahora que viene la buena propagación lo que sucede es que comienzan a aparecer contactos que tú no esperas estás en 10 metros y estás pensando que estás haciendo contactos en forma sudamericana y de repente te aparecen contactos en el más allá en a las 5 de la tarde cuando está buena la propagación comienzan a llegar Europa Italia en forma increíble entonces ojo con eso que a veces la propagación nos bendice con unos buenos QSO y uno no está preparado de repente con esa gran cantidad de gente que está desde el más allá ¿Vamos con la ronda de consulta Eduardo? Sí, no hay problema Ya pues Era creo que Mauricio el primero ¿No? Ok ¿Qué tal? Oye muy entretenida la la presentación No te vemos No tengo cámara muchachos discúlpeme Me ha gustado tenerla pero se la pasé a mi hijo y me la está ocupando disculpen así que hoy pero la voy a agregar después para la próxima presentación ¿Ok? No, yo no les voy a hablar a mí yo quiero las puras preguntas sería mucha a mí yo como saben estoy en Chicago y yo siempre sigo todas las actividades del Radio Club nuestro y del Radio Club de ustedes se fija y actividades en general de Chile y muchas las hago vía escucha usando SDR pero nunca he participado en lo que es puntaje me gustaría saber qué programa me permite usar para yo poner juntando puntaje como Radio Escucha esa es una de las preguntas el otro el otro pregunta que tengo es también considerando de que nuestro club está haciendo actividades ya y les interesa todo esto que es POTA cuál es el tiempo adecuado para avisar en las redes sociales la actividad que se va a realizar creo que eso para mí por lo menos interesante saber con cuánto tiempo le ha dado resultado usted de acuerdo a la experiencia ¿verdad? dos semanas tres semanas bueno estoy diciendo un número no creo que eso sea lo mejor me imagino que es mejor pero me gustaría que me hablara un poquito de acuerdo a la experiencia de usted y esas serían las dos preguntas porque la otra se respondió sola cuando yo vi en tu presentación que decía HF satelital pero no decía BHF o HF pero me di cuenta que en realidad se puede hacer POTA o SOTA o cualquiera otra y a BHF o HF siempre y cuando sea en directo así que yo creo que si es que no estoy equivocado sino corrígeme por favor para aprender porque tampoco sé mucho de esa parte ya correcto sí en cuanto a las bandas las que tu licencia puedas usar BHF UHF no hay problema así que obviamente HF también en cuanto a qué programa me consultas por los que pueden hacer escucha SOTA SOTA en las bases dice que también hay puntaje solamente para los que escuchan ¿y cómo se hace ese proceso? no quiero que me digas digamos qué tengo que hacer sino a dónde puedo ir tienes idea de dónde sí en la página de SOTA donde on the air ahí está o sea si quieres después me manda un correo yo te mando el perfecto sí sí pero hay más preguntas pero con eso ya me respondo súper y lo otro el tiempo normalmente yo envío a redes sociales una semana antes y el mismo día también hacer un recordatorio porque normalmente en el Facebook y los Instagram una semana ya se pierde la información y la gente se olvida no todos van anotando entonces una semana antes mandamos la primera información y después el mismo día subimos también todo o a los WhatsApp los grupos de WhatsApp grupos de WhatsApp también son súper buenos hay grupos de SOTA de POTA donde se van van tirando esa información y entre ellos se dice oye hay un viejito que está llamando POTA y por tal por tal frecuencia así que yo yo por lo menos así lo hago en el chat puse Mauricio la página web de ah perfecto gracias muchachos se lo agradezco gracias y Rafael estaba levantando la mano sí por acá salud cordiales hola Julio ¿cómo estás? hola Rafael Charly Alfado Chanky Whisky Whisky saludos ahí a Charly Ecoteco Romeo May y felicitaciones ahí por el tema de la charla que está que es importante súper importante ya que se pasan por alto muchas cosas por muchos muchos temas hasta a veces y te lo digo yo personalmente se me ha olvidado hasta llegar la antena llegué llegué a un lugar lejos de acá de la zona y se me olvidó una parte principal de una antena y tuve que devolverme una hora de camino y es importante ahí programar ahí como dice con Romeo May que el tema ahí de hacer una radio fuera y se aprende mucho se aprende mucho nosotros hemos participado mucho hacemos muchas actividades también afuera como ustedes saben hay varios amigos que han participado con nosotros y bueno y ahí a modo de comentario ahí con el link que estaban lanzando ahí del contacto radial que se hizo SOTA con Lima Unión 9 May Zulu Oscar bueno y tengo el privilegio de yo haber hecho el contacto con el que sale el video soy yo pero antiguamente era Charlie Delta 2 Juliet Uniform Whiskey y fuimos los primeros que hicimos el contacto radial a través de VHF así es y nosotros nosotros instalamos nuestra estación de radio Eduardo y te cuento y por ahí estaba Juan León también hicimos el contacto en UHF y en VHF y ahí es importante el tema y creo que dice Eduardo muy importante como que cae anillo al dedo la cultura del silencio radial que hay que tener frente a una tan connotada ya hablemos activación que es un altacum resulta yo les comento algo rápido les comento que ese día en Radio HF hubo una pelea pero inmensa hubo una pelea inmensa por los argentinos nosotros lo escuchamos y nosotros guardamos silencio radial nosotros montamos una estación completa de radio tanto HF B y U instalamos antenas direccionales apuntándola con Caguay y todo el tema y yo tuve el privilegio de escuchar y escuchamos nosotros decimos nosotros tuvimos el privilegio esas grabaciones que están ahí son grabaciones de nosotros son grabaciones de nosotros y ahí Diego nos compartió la grabación como nosotros llegábamos a la concavo y nosotros tuvimos el privilegio por guardar silencio radial que es clave porque es una estación súper complicada y resulta que ese cuando hubo ese silencio radial nosotros logramos escuchar al Diego cuando grita que llegó a la cumbre con acto con acto con acto cuanto se llama con un sentimiento que es inexplicable como lo escuchamos nosotros de ahí lo hicimos contacto hice el contacto yo y presentamos a todos los que estábamos participando y con lo que dice Eduardo el contacto radial de la montaña es extremo totalmente extremo para el que está activando porque porque es un tiempo limitado el Diego en ese momento estaba en ese momento cambiando la meteorología en la cordillera y estaba nevando y él tenía un tiempo muy limitado para hacer para hacer los contactos radiales y yo creo que es un tema muy importante que tocó Eduardo que es el tema de la regla que tenemos que tener una regla de oro que tenemos que tener nosotros los radio aficionados depende de los amigos que estén activando los que salen afuera a campo a activar salen con condiciones precarias es muy diferente hacer radio desde la casa que desde el campo o de cualquier lugar son condiciones más precarias se aprende mucho en todo sentido se arma una estación completa se ajusta la antena porque hay desajuste y uno tiene que repararla sobre la marcha así que es nada más que eso no quiero dilatar más el tema y felicitaciones y ahí lo invitamos también a que vean el video ese video lo tomamos nosotros por el grupo que estaba ahí de Charlie Bravo 2 Romeo ahora actualmente somos un cal de equipo adelante Eduardo y felicitaciones y disculpe ahí con los tesos tío Julio que es cutre Oscar Papa adelante Eduardo ya oye sí felicitaciones ese video es épico yo siempre trato de presentarlo a los a los Charlie Delta nuevo porque la emoción de hacer ese contacto yo creo que es tremendo o sea los gritos que pegaron ustedes te llenan el alma hay dos videos que yo siempre muestro a la gente nueva el de ustedes y por ahí hay un profesor que hizo contacto con la ISS con su grupo de estudiantes creo que fue en Guatemala algo así ahí el compadre se pone a llorar y ustedes tienen ese mismo sentimiento así que es súper importante y lo que dijiste también nosotros estábamos escuchando en directo en HF y los argentinos se peleaban antes de que incluso Diego hicieron el llamado Secu Sota estaban peleando entre ellos porque le decían oye ya llegaste y nosotros acá escuchando tranquilito y en BHF yo también pude hacer el contacto con Diego en BHF también lo escuchó usted en directo pero fue impresionante cuando el Diego pegó el grito que ya estaba en cumbre o sea fue esa activación yo creo que muchos estábamos ahí pendientes a la espera así que son activaciones son activaciones únicas no se sube todos los fines de semana al techo de América así que bueno felicitaciones felicitaciones buenísimo buenísima el detalle la experiencia que nos comentó Rafael yo sé que estaba muy contento en en esa activación era una de las primeras cosas que estaban haciendo también como grupo que los emocionó mucho y bueno aquí lo interesante está en justamente el rigor de radial uno tiene que escuchar tiene que aprender de que a veces a pesar de que uno no escuche que hay actividad en la banda hay otros que están en el otro lado que pueden estar escuchando lo que está sucediendo arriba del cerro o arriba de un parque porque de repente el parque está muy alto no es una cumbre pero el parque está muy alto y la persona que está en el parque está escuchando a 50 personas pero los demás no saben que hay 50 personas y uno tiene que ser riguroso y escuchar a quien está administrando los comunicados en el parque en el sota en el bota o lo que sea eso es sumamente importante una pequeña anécdota estaba en el último concurso había un mini pilot con un alemán y había unas estaciones chilenas que estaban permanentemente llamando y decía Charlie Eco 3 stand by o sea espere y la otra persona se volvía y volvía y volvía y volvía hasta que al final le dijo no voy a hacer el contacto contigo en pleno concurso no voy a hacer el contacto contigo porque lo hastío así que bueno no sé si hay alguna otra pregunta ya son casi las 10 de la noche no quiero abusar más de los tiempos el Radio Club quiere ir a tomarse el tecito como es habitual con la churrasca a esta hora no sé si alguien más tiene alguna consulta algo que cerrar Eduardo Henry adelante sí bueno para Eduardo agradecido por esta presentación don estimado Eduardo y saludo a todos los colegas y solamente a propósito digamos que estamos insertándonos en el mundo del pota también con algunos errores tengo que ser bastante francos en una primera oportunidad donde utilizamos distintas señales distintivas y no logramos los 10 contactos una vez que ya teníamos el ADIS pero bueno ya a propósito de esa experiencia ya se logró digamos una una señal distintiva única que es la del Radio Club ahora nos han recomendado un software que se llama Hams RS ¿qué opinas tú de ese software para este tipo de aplicación? y bueno evidentemente nos puedes otorgar alguna noción al respecto o alguna recomendación de algún otro software que sea más simple para generar los ADIS en particular en SOTA o Ibotta principalmente gracias ya perfecto mira está en la página de POTA Chile los chicos hicieron un generador de ADIS que en su tiempo le dimos muchas vueltas porque el tema de POTA de mandar tu blog era súper complicado súper complejo porque había un administrador por cada por cada zona por decirles había un K1 K1 arroba no sé qué K2 K3 entonces dependiendo de donde uno la activación que uno que uno hiciera tenía que mandarle un correo a esa persona entonces después esa persona no estaba te respondía no, mándaselo al K1 porque yo no puedo entonces era un tema súper complejo entonces lo que se hizo fue que los chicos hicieron en la página POTA Chile hay una opción que dice generar tu ADIS y te lo genera inmediatamente y tú lo envías ahí a a la administración creo que ahora lo subes automáticamente como en Sota lo subes tú mismo ya la otra opción que yo uso es el N1 MyMy que por defecto creo que no te trae POTA pero tú lo puedes descargar como los complementos y puedes descargar ese complemento para el N1 MyMy y lo puedes hacer en línea o lo haces después creo que esas dos cosas te funcionan súper bien yo con eso no he tenido ningún problema y bueno hay un montón de generadores de log incluso para el celular que te los mandan pero pero la verdad es que el N1 MyMy te sirve para muchas cosas entonces yo creo que ahí tenés todo y con ese andáis súper bien si no vais a la misma página de POTA Chile en lo personal en lo personal para todo yo creo que uno de los más completos es N1 MyMy y además gratis y está permanentemente actualizado la filosofía cuesta entenderla al principio pero una vez que la entiendes ya la puedes usar absolutamente en todo o sea más que en log tienes un montón de cosas que puedes hacer más creo que hasta puedes manejar tu un rotor de antena absolutamente ¿a quién más te quería hacer alguna consulta comentario? por supuesto no hablando me pongo de pie ¿perdón? me pongo de pie sí por favor cómo no buenas noches ante todo salud cordial para todos los colegas que están ahí en sintonía y felicitaciones Eduardo comparto plenamente tu programación pero yo agregaría hoy día producto también de experiencias personales digamos dentro de todo lo que es la programación para una actividad en terreno más aún en montaña voy a citar no es mía la idea es de el maestro Claudio Lucero que dentro de las actividades que se programan en montaña generalmente se hacen grupos no se les informa a ningún organismo de control cuidado o seguridad de los componentes que van a la montaña a los parques en este caso como tú decías claro preparación física preparación de equipos pero siempre es bueno preparar un manifiesto por los componentes de la actividad los números de contactos en caso de cualquier inconveniente la otra vez pidieron cédulas de identidad los carabineros una actividad que hicimos en montaña entonces la idea es avisarle a alguien más de todos los que van a ir a los cerros a los parques en algún lado y una vez que se acaba la actividad pasar y decir ya estamos todos los mismos los que subimos sin problemas bajamos eso es un complemento digamos a una actividad en terreno que hoy día hay que considerarla porque está un poco riesgoso andar en en lugares muy solitarios no sé si bueno absolutamente de acuerdo Orlando está bastante complejo andar en lugares solitarios porque hay de todo dando vuelta hoy día y una de las cosas interesantes que uno puede llevar también aparte de hacer el manifiesto en carabineros que es muy útil y que en realidad hay una exigencia entiendo por ahí quizás no escrita pero hay una exigencia de la mayoría de los montañistas hoy día existe el Lora y un dispositivo APRS Lora en una de las mochilas oye pucha que es muy útil en estos días estos dos tres días nosotros seguimos un caso de un par de carabineros que estaban de grupo GOPE que estaban en el plomo que sufrieron una descompensación de salud y seguimos exactamente donde estaba cada uno del equipo que estaba desde el salvamento cuando los iban bajando y cuando fue el helicóptero aeropolicial no pudo llegar porque se echó a perder el clima cuando llegó un Black Hawk del ejército a rescatarlo entiendo los cuatro mil y tanto hicimos el seguimiento con el mapa de la APRS en Lora de todo lo que iba sucediendo porque alguien iba con un dispositivo en el bolsillo así que uno de los mecanismos también de salvaguardar y es reinteresante que cuando el club va a hacer una actividad o un grupo va a hacer actividad uno los ve donde están pues efectivamente están donde dicen que están así que es un lindo complemento y además que gracias al buen Ricardo Charlie Delta 2 Romeo X Ray Unifor pronto a ser Charlie Alpha 2 Romeo X Ray Unifor están haciendo cosas bien interesantes como para hacer el complemento de mensajería bueno no sé si hay alguien más si no ya damos esto por terminado si hay alguna otra consulta yo quería hablar sobre lo que había comentado yo en una slide coloque reglas de montaña yo creo que los que son montañeros ubican y saben que cuando van a subir una montaña tienen que avisarle a todos así que una de las cosas que uno hace cuando sube una cima o va a la montaña es avisar ahí a los por lo menos nosotros andamos siempre con Lora pero hay que avisar ahí a las autoridades si voy a voy a una parte que es más o menos complicada y que yo sepa que tenga algún peligro así que está dentro del checklist en caso de ya buenísimo voy a terminar con los saludos que están en el chat las felicitaciones por parte de de tu socio compadre y amigo Sergio Charly Alpha 3 Zulu Alpha November yo sé que eres su ídolo así que cierto Sergio muchas gracias por la presentación el amigo Charly Delta 3 Víctor Quilolima también otro amigo ahí compadre tuyo gracias por la presentación Charly Delta 1 November Lima Delta amigo Alex de Charly Delta 2 Alpha My Hotel de Los Andes de mi ciudad nacido y malcriado yo soy de Los Andes así que Luis hoy el profesor Charly Eco 3 Bravo escucha Lucho se me fue el indicativo de lucha Bravo Chalios no no ese es otro se me fue el indicativo de lucha Edgardo CA3 Echo del Tango Elías Charly Alpha 4 Lima Sierra Aquilo Charly Delta 4 Fox 4 Mike Golf el amigo Hernán gracias por la presentación desde Constitución muy buena presentación ahí Mauricio que es Kilo Charly 9 cobradorado que acá en Chile es Charly Eco 2 Sierra Quebec Tango que va a ser quien hará la próxima presentación de de los repetidores urbanos el socio de Radio Club Los Molinos de Villa Alemana igual que Henry el amigo Milton que no tengo el indicativo hola Mauricio como estás el EU5 Yankee Eco Charly C3 Brauma India claro el Pucha Lucho discúlpame el Luis Morgado C3 Brauma India el profesor por mucho tiempo ahí en Radio Club de Chile Charly Elta 3 Fox 4 Zulu Sierra Francisco y transmitir el video de la cumbre ahora ya podemos hacerlo vamos a hacer el video de la cumbre viene el minero de la cumbre dijo el otro vamos a y disculpen aquellos que no que no los no los dije o no los incluí aquí ya tengo vamos a agrandar esto un segundito esto aquí uno no lo entiende cómo funciona esto compartir de pantalla compartir sonido optimizar video y aquí está ¿no? se ve y se siente ahí va no no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Charlie Eco 2! ¡Gracias! ¡Charlie Eco 2! ¡Saludos cordiales desde Chile! ¡Saludos cordiales! ¡Aquí estás todo recibiendo con la alegría! Jorge, debería escucharlo yo, pero no lo escucho a Diego. Ok, ok, Chile, recibido toda la... So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Y nada mero con vos amigos, adelante Buenas tardes, Diego ¡Felicitaciones! 5-7 tu señor ¡Gracias te saluda! ¡Un abrazo hermano! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! 5-9, 5-9 Eh... A ver, eh... ¿Pues Reyk en la estación? 5-9, May, venta ¡Alfo November! ¡La Rioja! ¡La Rioja! ¡A ver! ¡La Rioja! ¡La Rioja! ¡Adelante la Rioja! ¡El U8 Sierra! ¡Alfa November! ¡Gracias amigo! ¡Gracias! ¡El U8 Sierra! ¡Alfa November! ¡5-9! ¡Gracias! ¡Hola! ¡7-3! El U7 Mike, Charlie, Juliet ¡El U7 Mike, Charlie, Juliet! ¡5-9! 5-9 ¡Un abrazo éxito! ¡Charlie Eco 3! ¡Que ve Charlie! ¡Charlie Eco 3! ¡Que ve Charlie! ¡5-9! ¡Gracias! ¡Un 5 Mike Eco Charlie! ¡5-9! ¡Gracias! ¡El U5 Mike Eco Charlie! ¡5-9! ¡4 Mike! El E1 Mike Alfa Whisky! ¡El E1 Mike Alfa Whisky! Gracias, 7-3, otra estación El de uno, Mike Romeo Gol Uno, Mike Romeo Gol, adelante Mike, Charlie, Silófono El de uno, Mike, Charlie, Silófono Uy, qué mal va a haber gente, ahora llamando Sierra Yankee Lima, uno, Sierra Yankee Lima, La Rioja Sierra Yankee Lima, La Rioja Por ahí, Diego Este es la Charlie Bravo 2 Romeo Charlie Bravo 2 Romeo Si es correcto, 5-9 en UHF, adelante ¿Qué tal, Diego? Muy las gracias ahí por atender Somos un grupo de amigos acá que está haciendo su sintonía La Charlie Eco 2, Julio Lima Hotel La Charlie Delta 2, Sierra Ramón Juliet La Charlie Delta 2, Eco Tango Unifor El Charlie Delta 2, Unifor Unión November La Charlie Eco 2, Mike Hotel Bravo Y la Charlie Eco 2, Golf Tango Desde la ciudad de Los Andes Haciéndote contacto Gracias ahí por atendernos Ok, ok, gracias a todas las estaciones nombradas ahí en Chile De Los Andes Está todo grabado, ¿sí? No puedo repetir la licencia de todo Pero está todo registrado, estoy grabando con el teléfono Así que agradecido a todas las estaciones de la República de Chile Por estar presente Un millón de abrazos A ver, voy a hacer sintonía ahora para Mendoza A ver, Gerardo El U2MGQ Adelante El U2MGQ El U2MGQ 5-9 El U2MGQ UHF Desde Paramillo Adelante 9-Mai Zulu Oscar 2MGQ Ok, estimado México 4-Mai Bravo Sierra Santa Rosa 5-9 Ok, 4-Mai Felicitaciones Felicitaciones El U2MGQ El U2MG Adelante Diego Buenas tardes El U2MG 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 Los Andes Adelante Diego A ver, QRX Las estaciones de Argentina QRX Lo que pasa es que Por ahí no escuchan Las estaciones de Chile Y se sobremodulan A ver la estación de Chile Y después le hago entrar A la estación de Argentina Vamos con Chile primero Adelante Salty Delta 2 El Cotango Uniform Chile Los Andes Buenas tardes Diego Y muchas gracias por todo Bendiciones Que todo resulte bien El descenso Charly Delta 2 Echo Tango Uniform 5-9 Estimados Gracias por hacerte presente A ver Vamos por Argentina Ahora Las estaciones LU Muy buenas tardes 6MG El USEI My Bravo Silófano Mariano El USEI My Bravo Silófano 5-9 El abrazo Diego El abrazo hermano Gracias 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 Nombre del Radio Club 18 Abril en la cumbre De la Concagua Viva la patria Carajo Alguna otra estación De Argentina A ver LU Ok Estaciones de Chile Adelante Viña del Mar Viña del Mar Viña del Mar Adelante Hola Buenas tardes Soy Viña de Roma De Viña del Mar Muchos saludos Éxito Ok Estimado amigo Fuerte y claro Por Viña del Mar En la cumbre de la Concagua 7-3 Gracias Gracias 7-3 13-47 Delta Azulú Bravo Delta Azulú Bravo Adelante Buenas tardes Estimado amigo Felicitaciones por la cumbre Y cuide mucho el oxígeno Mi nombre es Daniel Charlie Echo 3 Delta Azulú Bravo Es un tomate Charlie Echo 3 Delta Azulú Bravo ¡Gracias! I hope you at the time of your life Perfecto Ya pues amigos Estamos Ya con Ya ahí estaba Ya bueno Ahí vimos parte de O sea El video completo Incluso con Con la censura De YouTube De parte de la música Donde hubo silencio total Pero Es parte De las emociones Que Tuvieron muchos De quienes hicieron Contacto Especialmente De Diego Y por ahí vi La antena Utilizada Por Se me fue El amigo Del Imo Unión Ya parece Por ahí estaba La antena Del amigo LU Que es una Log periodic Que anda muy bien Para satélites Y para contactos A larga distancia También Bueno Creo que no hay nada más Estimados amigos Este Radio Club La Serena C2 Lima Cierra Invita Esta noche Fue Eduardo Gracias Eduardo Por Por compartir Con nosotros Las salidas A terreno Sin morir En el intento En Sota Potas Yotas Yotas Y todas Las Otas Que hay Y las salidas En general Yo creo que Sacamos bastantes Cosas en limpio Te agradezco Mucho La Tu tiempo Gracias a los amigos No sé Por allá Por el Radio Club Si Algo que comentar Y para ir cerrando Ya Ok Público Me tomo la palabra Acá Solamente Agradecer A Eduardo Muy Detenido Recordar Básicamente Todo lo Elemental Y van saliendo Cositas Que tenemos Que ir Considerando Tomar en cuenta Y para poder salir A cualquier actividad Ya sea Solo Ya sea En grupo Cualquier tipo De activación Hay que considerar Todo el Equipamiento Que no se nos quede Nada Así que Es muy bueno Recordarlo Agradecer A todos Los colegas Todas las Las personas Que nos acompañaron El día de hoy Y esperar Que la próxima También Tenamos Toda su Presencia Por acá Así que Muchas gracias Eduardo Gracias a Julio Y a todos Los colegas Ya Solamente Detenerme Un momento Mauricio L5 Yankeko Charly ¿Era De tu autoría La antena Que llevaba Diego? Sí Buenas noches Correcto Diego Es uno De los usuarios Más frecuentes De la Logperiódica Que yo fabrico Muchas gracias Bueno No podía Dejar de decirlo Porque En realidad La antena Está fantástica Es una muy Linda Y muy buena Antena Logperiódica Para B Y U Que sirve Para Usar En Satélites Y también Para activaciones Remotas Activaciones A lo lejos Ahí con Un Handy Así Así que Gracias Por estar Presente Con nosotros Mauricio Y que mejor Que la Antena Allá Arriba A 6800 Metros Creo que Es la Cumbre La Concavo Si la memoria No me No me Falle Eh Bueno Muy buenas Noches Este fue El ciclo De charlas De Radio Club De La Serena C2 Lima Sierra Invita Gracias Eduardo Hasta una próxima 73 Para todos Verdaderamente Un gusto De tenerlos Acá Próxima semana Eh Repetidores urbanos No se lo pierdan Siempre www.c2limasierra.cl Las charlas Están Todas las Eh Las Presentaciones Ahí Y Ahí está El link También Así que No se pierdan El próximo La próxima Presentación Un abrazo Muy buenas noches 73 Hasta una próxima ¡Gracias!